Frecuencia 12 y muchas de las actividades que se realizan en Granma por estos días tienen relación con el cumpleaños de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Cruz. Recibo ahora en nuestro set a Yadelkis Saldaña, quien es especialista de la Casa de Cultura Municipal 20 de Octubre aquí en Bayamo y vamos a conocer acerca del segundo encuentro de bailes urbanos, también acerca del Festival de Boleros y la programación de la Casa de Cultura Municipal para lo que resta de semana. Yadelkis, buenas tardes, bienvenido. Gracias a estar aquí de nuevo en esta revista y bueno, recordarles que el próximo 17 de agosto vamos a estar realizando a partir de las 7 de la noche en los portales de casa el segundo encuentro municipal de bailes urbanos. Recordarles que todavía está abierta el plazo de admisión porque este plazo vencerá el próximo día 15 así que todos aquellos adolescentes que estén interesados en ser participantes de este evento, pues nada, pueden pasar por casa y hacer su inscripción allí. Recordarles también que muy próximo estaremos realizando el Festival de Boleros Raúl Rodríguez y Memoria que en esta oportunidad ya llega a su 11 edición y que teníamos previsto fuera a partir de los días 23 y 24. Hubo cambio en la programación y por tanto este evento se va a estar realizando en los días 30 y 31 de agosto a las 9 de la noche frente a nuestra institución, es decir, en la Plaza de la Revolución. Así que todos aquellos que están concursando en esta ocasión saben que los ensayos se están realizando a partir de las 2 de la tarde en nuestra institución, así que nada, mantenemos los ensayos generales y les estaremos esperando para que participen de esta nueva edición que muy pronto estará abriendo las puertas. Y nada, invitarles porque Casa de Cultura para este viernes va a estar realizando el espacio Crearte, en un espacio que estuvo programado para el viernes anterior, pero por causas de la lluvia tuvimos la necesidad de posponerlo y entonces se retoma este espacio hoy y el viernes, es decir, mañana a partir de las 8.30 de la noche, es un espacio que va a estar dedicado a rendir homenaje a las tantas personas que han trabajado en la Biblioteca Provincial 1868, institución cultural que hace muy poco estuvo cumpliendo aniversario, así que muy bien merecido este espacio para todas estas personas, así que le estaremos esperando, recuerde que esto será 8.30 de la noche en los portales de casa. Para este sábado vamos a estar realizando el espacio Sábado del Libro, que es un espacio que se realiza en coordinación con el Centro Provincial del Libro, donde su anfitrión Erwin Caro, bueno, pues tiene el placer allí de hacer la presentación de varias obras literarias, incluso si usted desea adquirir alguna de estas obras que se estén presentando en esta mañana de sábado, pues usted puede adquirirla a un precio bastante módico y nada, allí va a disfrutar también con el Movimiento Artista Aficionado de nuestra casa y con la vanguardia artística literaria de la ciudad. Para el horario de la noche vamos a estar presentando el espacio Camino al Arte, que es un espacio que siempre acompaña a las noches, vaya mesa, y nada, vamos a estar presentando un espectáculo variado y esperamos que sea del gusto y el agrado de toda la población. Yaren, disculpa, referido al encuentro de bailes urbanos, ¿qué características, qué conocimientos deben tener las personas interesadas en presentar? Bueno, esta convocatoria ya está en los medias y he querido resumir un poco para no robar mucho el tiempo, ¿verdad?, porque es un espacio muy corto. Está dedicado a niños, adolescentes y jóvenes. Los interesados deben ir con todos los datos, ya sea en grupo, no importa la cantidad de integrantes que tengan los grupos que vayan a presentar las obras de danza, dirigido principalmente al Movimiento Artista Aficionado de casa, a los instructores de arte de la Brigada José Martín, instructores de casa y los promotores naturales de dicha manifestación artística. Cuando presenten las obras que posiblemente vayan a concursar en nuestra institución, bueno, pues ya allí se le hará la captación y se le indicará a los demás elementos, bueno, pues que tengan dudas. En caso de más información, pues nada, pueden llamar hasta nuestra recepción y pedir los elementos allí. El número es 23-42-59-17. Pueden preguntar allí por su especialista, Daisy Rodríguez, quien es la metodóloga principal de la manifestación de danza en nuestra institución. Gracias entonces, Adelky, por darme a conocer esta información. Sí, cómo no. Recordarle también que en este mes de agosto el Coro Ismar Lillo estará haciendo una gira por los diferentes municipios de nuestra institución con el espectáculo Fiesta de Verano. Mañana se va a estar presentando en el municipio de Guayarriba a partir de las 10 de la mañana. El sábado va a estar en Bartolomé Mazó a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde en el municipio de Yara. Todo esto va a ser en los cines de cada municipio. Y recordarles también que el próximo día 13 nuestra institución va a estar realizando una gala homenaje que lleva como título un clavel para ti que va a estar dedicada precisamente al natalicio de nuestro comandante en jefe. Esto va a ser bajo la dirección artística de Maiden Paula Borrero. Así que nada, les estamos invitando para que participen también con nosotros en este hermoso espectáculo que se va a estar realizando este martes para el comandante. Gracias entonces, Yadelky, por estas propuestas que llegan desde la Casa de Cultura 20 de octubre de la ciudad de Bayamo. Nosotros seguimos en Frecuencia 12. Acompáñanos.